Armas de colección Joyas y resaltan su pegón Es edición limitada Haciendo la labor Comence ya en la frontera Luego agarre viada Farrada al lado Emilia Rosa Pata Todo ha cambiado Me muevo en la lumbra Y todavía no me he quemado Mi rostro es poco Los que lo han digado No ando jugando Prendase uno de la verde Pa' desestresarnos Aclaro, somos hombres, no payasos Si suena la doble perro patito ¡Chao! ¡Opa Parca! Acu no la perrié Ahora puga ropa fina Como niño bien En la URUSBOY Marihuana Oficinas en el EY Las bolsas eran de A20 Y ahora los de A100 Como llegan me los gasto Todo ha cambiado No fui bueno No fui bueno pa' la escuela Pero en aparatos En eso sí que hasta salí graduado Ya coronamos Réndase otro de la verde Pa' desestresarnos Que el TNZ sigue elaborando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!